Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta. Este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como siempre, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y pasando directo a la información, tenemos que el actual gobernador, Flavino Ríos, presentó a Genaro Mejía de la Merced como nuevo secretario de gobierno. Seguirán las lluvias despertinas, principalmente en el sur del estado de Veracruz. A las 7 de la mañana, a unos 85 kilómetros al sur-suroeste de las Bermudas, fue localizado el centro del huracán Nicol, con categoría 3. Flavino Ríos toma protesta como nuevo gobernador interino del estado de Veracruz. ...del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, ante esta diputación permanente de la 63ª legislatura del Honorable Congreso, pido a los diputados y al público en general se sirvan poner de pie, por lo que tiene el uso de la palabra el ciudadano doctor Flavino Ríos Alvarado. Gracias, diputada presidenta. Protesto guardar y hacer guardar la construcción política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Si así no lo hiciera, que la Nación y el Estado me lo demanden. Agradezco la confianza depositada en mí por parte de las diputadas y diputados de esta 63ª legislatura del Estado. Se los aprecio y se los agradezco. Decirles que asumo el cargo con responsabilidad política y con un alto compromiso social, que fundamentaré mi desempeño en todo momento, basado en la ley para atender las demandas de los ciudadanos, respetando la pluralidad y la libre manifestación de las ideas. Como siempre, habré de privilegiar un ejercicio político basado en el diálogo constructivo y en la conciliación para dirimir conflictos y generar soluciones que favorezcan la paz, la tranquilidad, la certeza jurídica y el desarrollo democrático de nuestro estado. Ahora vamos con Iván Murrieta, que ya nos tiene listo su reporte. Hola Karen y amigos del portal. Esta mañana se dio un cita a los maestros de la zona de Coatepec, aquí en el Parque Mágico, para manifestarse y exigir el pago de tres ciclos escolares. Vamos a ver las imágenes. ¡Monte, fratero, devuelve mi dinero! ¡Monte, fratero, devuelve mi dinero! ¡Monte, fratero, devuelve mi dinero! ¡Dónde en tu maleta se lleva de regreta! ¡Y tú que estás mirando, también te están robando! ¡Y tú que estás mirando, también te están robando! ¡Maestros unidos jamás serán vencidos! 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 ¿Para dónde van ahorita? ¡De norte a sur, de este a oeste, la lucha seguirá! ¡Cueste lo que cueste! ¡De norte a sur, de este a oeste, la lucha seguirá! ¡Cueste lo que cueste! ¡Muchas gracias Iván por tu reporte y pasando al ámbito nacional tenemos que la desigualdad es un problema estructural arraigado que de manera inaplazable debe erradicarse! Expuso al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, esto al reunirse con los integrantes del sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y negros de México. Además, lamentó que la falta de oportunidades se traduzca en una importante brecha educativa. Toda vez, los pueblos originarios tienen en promedio 3.7 años menos de escolaridad que el resto de la población. El premio Nobel de Literatura concedido hoy a Bob Dylan reconoce la aportación fundamental a la música moderna de un compositor que con sus textos ha influido a varias generaciones de músicos durante más de medio siglo. El premio Nobel de Literatura concedido hoy a Bob Dylan. El premio Nobel de Literatura concedido hoy a Bob Dylan. El premio Nobel de Literatura concedido hoy a Bob Dylan ha creado un nuevo artículo poético en la gran tradición americana. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y también estamos en Twitter y también puede consultar esta información y mucho más en nuestra página elportal.mx. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.